Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Aunque de manera extraoficial, según los informes de la ONU, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban protestas ante la violencia de género. El origen se debe a la necesidad de honrar a la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del entonces gobernante dominicano Rafael Trujillo. Para este 2020, la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desarrolló un juicio simbólico ante el Estado colombiano. El Departamento de Sucre estuvo presente con un caso en el Tribunal Simbólico de Mujeres. El tribunal simbólico que contó con cuatro magistradas y dos peritas expertas en el tema y quienes han luchado por una vida libre de violencia para mujeres colombianas escogió como caso de feminicidio en Sucre lo ocurrido el 15 de agosto en el municipio de San Pedro, en el que perdió la vida a Ibiana Isabel García Jiménez de 19 años de edad a manos de su expareja sentimental Freddy Julio Benítez García de 52. Para realizar el tribunal, la Mesa elaboró un documento que denomina La vida de las mujeres, un cuerpo político que exige y clama justicia, una reflexión actual sobre el feminicidio y transfeminicidio en el marco de la pandemia del COVID-19 en Colombia y que cumplía cinco feminicidios, uno de ellos transfeminicidio y una tentativa de feminicidio. Los casos ocurrieron en los departamentos de Sucre, Magdalena, Cesar, Santander, Caquetá y en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, señaló Adriana Alquichides, secretaria de la Mesa. Cabe señalar que entre el 25 de marzo y el 31 de julio hubo en Colombia, según la Fiscalía, 55 casos. Telenoticias para estar bien informado.